Bienvenidos a mi canal de Todo con Karin. ¡Bravo, sí! Mi linduras, en esta ocasión vamos a hacer un hermoso ramo hecho con flores y fruta que va a quedar precioso para este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Así que vamos a comenzar con este tutorial. Vamos a darle, mi lindura. ¡Vamos a darle! Los materiales que necesitamos, la verdad es que son muy pocos y les va a quedar bonito. Es muy práctico, la verdad es que nos va a sacar de un buen apuro este hermoso ramo. Necesitamos flores, ya sean rosas, bueno, lo que a ustedes les guste de flores, pueden ocupar las que más les gusten para regalar fruta. En esta ocasión, yo la verdad voy a ponerle pura fruta color verde. Tengo pera, tengo manzanitas y ese ramito de uvas para nuestro hermoso ramo. Y voy a agarrar dos esponjitas que tengo y las voy a forrar como hemos forrado previamente las demás esponjitas. Para poder fijar bien el ramo. Necesitamos también papel, yo voy a ocupar papel china color blanco para este ramo. Y unos palitos. Estos son palitos para brochetas, pero yo los pinté de color negro. Vamos a forrar de esta manera. Y ahora es muy fácil porque voy a agarrar mi fruta, en esta ocasión mi pera, y la voy a pasar con mi palito y la vamos a sujetar de esta manera. Va a quedar bonita. Vamos a agarrar la otra. Vamos a introducir y ya no, ya rompí el palito. Vamos a introducir el palito. Con mucho cuidado. Y lo ponemos ahora de este lado. Ya está el contrapeso. Y tengo mis flores, que yo nada más voy a cortar hasta donde está el popote, porque es el tamaño ideal. Vamos a meter nuestra flor. Con mucho cuidado. Voy a tomar esta amarilla. Y voy a hacer lo mismo. Nosotros vamos a ir dando la forma al ramo. Voy a tomar una manzana. Perfecto. Aquí a mi florecita le voy a cortar un poquitito más. Y a esta también le voy a cortar un poquito más para que quede más. Muy bien. Muy bien. Sí. Pues vamos a hacer esto, y a mi florecita. una vez que ya acomodamos todo nuestro ramo de flores con fruta Ahora sí, vamos a agarrar nuestro pliego de papel china color blanco y vamos a empezar a doblar el papel por la mitad y luego nuevamente por la mitad para poner alrededor del ramo. Ya les he mostrado cómo van a agarrar su pliego, lo van a poner de esta manera y vamos a agarrar un poco de cinta para empezar a poner. y voy a darle. Llegar el papel de papel de papel. Lo vamos a atorar también de las flores Para que quede más chulo Y así hasta dar la vuelta En todo nuestro ramo Aquí voy a agarrar esta hojita Y le voy a poner la cinta Para que obviamente quede más pegadito Y de este lado vamos a hacer lo mismo Lo vamos a agarrar Y lo vamos a pegar de esta manera Para que quede más pegadito Y así vamos a ir haciéndolo alrededor Hasta terminarlo ¡Gracias! Ok Vean que chulo ramo Ahora vamos a limpiar la mesa Para poder despedir este tutorial ¡Qué chulada! Bueno mi linduras Así es como queda nuestro hermoso ramo Hecho de flores y fruta Para dar Yo le puse este listoncito color dorado La verdad es que está muy manejable el ramo Voy a voltearlo un poco Para que ustedes lo vean No se cae ninguna fruta Es lo bueno de ponerle la base Para que quede súper precioso Luce divino Está encantador Y la verdad es que está súper económico Y queda muy muy bonito La verdad es que quedó elegante Queda con ese toque bastante elegante Y fue una buena idea Nada más ponerle El papel blanco alrededor Para que resaltaran todos los colores Y la fruta La verdad luce Bellísimo La verdad es que está bellísimo Siento que la cámara no le hace justicia Al hermoso ramo Mi linduras Si les gustó este tutorial Suscríbanse a mi canal No olviden compartir Regálenme un like Y no olviden activar la campanita de notificación Y los invito a que me sigan por mis redes sociales Y me dejen sus comentarios Nos vemos para el próximo tutorial Mis linduras Bye bye mis linduras Bye bye Chulada de ramo Chuladísima